Hola chicos, chicas, soy Vázquez Tamara, estoy en segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios de la UNAJ. Soy una sede de Bransen, amo todo lo relacionado con lo que es el campo, la administración, aunque no tengo nada que ver, no soy de campo, no tengo experiencia, como la mayoría de mis compañeros, o sea, no nací, no me críen en el campo, pero si yo lo puedo estudiar, lo puede estudiar cualquiera, es una carrera excelente, ¿por qué estudiar, chicas? Porque somos un nuevo futuro de productoras agropecuarias, así que, nada, hay que cambiar un poco el paradigma de los hombres, los hombres, los hombres en el campo, no, las chicas también, además los profesionales, los profesores son excelentes, te acompañan en la cursada, se preocupan, con todo esto de lo virtual también tuvimos que ayornarnos y asesorarnos un montón, tanto profesores como alumnos, lo único que tienen que poner es esfuerzo, dedicación y que les tiene que gustar y después se reciben solas, básicamente, y lo más lindo son las salidas a campo y creo que es lo que más le va a hacer decidir estudiar esto, van a hacer las salidas a campo y la interacción con los productores que está muy bueno y eso es, y eso es genial. Así que nada, chicos, espero que se reciban en esta tecnicatura, que le pongan ganas, tiempo, dedicación y estudien, que lo importante es estudiar, lo que sea, pero estudiar.